buenos días mi gente bienvenidos a otro vídeo más del pepino adventure hoy estoy grabando en aguadilla uno de los lugares preferidos de muchos callaqueros del área oeste estamos aquí en aguadilla en el rompeola y hoy les traigo un review muy esperado por muchos amigos el review del crescent el crescent es uno de los callas que se está vendiendo como el pan caliente mis hermanos yo quiero que ustedes conozcan qué es el crescent de qué se compone el crescent las dimensiones cuánto aguanta cómo funciona cuán estable es qué tipo de equipo trae así que no se pierda este videito este kayak viene con una gráfica bien bonita que de lejos tú sabes que es el crescent porque porque lo pueden ver aquí el logo es un logo que no se sale porque es un logo pintado es un logo parte del kayak así que las letras crescent y su logo va a estar siempre en el kayak el kayak de ancho son 35 pulgadas ya que la mayoría de los kayak el máximo ancho que tenemos el que le sigue es el canoa de con 34 este es 35 por eso es que es tan estable este kayak y por eso que estamos haciendo review para que lo conozcan muy bien así que tiene 35 de ancho y tiene de largo 13.3 el kayak de esquina a esquina tiene 13.3 pies delante importante esas personas que están pensando wow y cuánto pesa cómo va a ser para mí para moverlo el pesa 79 libras el kayak pesa 79 libras ventajas del kayak es que antes de moverlo puedes remover la silla remover la silla le quitas todo el peso posible ok así que ya saben tenemos unas dimensiones de 35 de ancho de largo tenemos 13.3 de largo y tenemos un peso de 79 el peso importante aguanta peso exagerado son 600 libras de peso que significa que tú me estás mirando tú que estás viendo este vídeo no tienes problemas que aunque tú y tu pareja entre los dos pesaran 600 libras o casi 600 libras este kayak citó te va a aguantar así que vamos a ver un poquito en cuanto a él acércate por aquí mira yo quiero que vean como el kayak por dentro el kayak por dentro tiene un sistema de paring que viene para tu poder adquirirlo no necesariamente lo venden con el kayak pero miren qué bonito ir en este sistema de par y para cuando ponen las piernas este no resbala está excelente completamente miren como como lo trae completamente por todo el kayak tiene su logo porque esto es un un crescent cruz es un crescent cruz doble muy bien y llega del frente hasta atrás todo el paring muy bien estas hojitas que ustedes ven a visto en el que ven aquí son para agarrar la silla porque estas sillas son removibles porque son reposibles son removibles porque llegaste a la playa sacaste la sillita la pusiste en la arena y te sentaste y disfrutaste del día de playa te evitas tener que llevar una una sillita porque ya tiene su sillita así que es excelente a la hora de remar con este y otros kayak que tienen una silla de aluminio es una silla de ajuste que puedes ponerla más al frente más atrás depende cómo sientas tu espalda como te sientas en la remada es que tú vas a poner en la silla el ángulo de la silla excelente yo lo he probado lo que es silla de aluminio a mí me fascina así que te estoy dando una idea para que sepas por qué estas sillas son así tienen un ajuste tu espalda va a estar sumamente cómoda al kayak tener 35 pulgadas de ancho son bien estables que aunque tenga silla de aluminio va a ser bien estable muy bien seguimos por aquí ven esto que están aquí estos son unos pedales que son para para posa pies solamente ok no tiene ninguna acción en el momento solamente ponen los pies de acuerdo a tu tamaño de piernas y aquí lo ajusta y lo ajusta le da para frente para atrás de acuerdo al tamaño de bien natural para que tengas un ángulo en las piernas cómodo que tú te sientas bien remando bien importante importante este kayak este kayak es de fabricación americana ok miren por aquí crecen kayaks es made in usa es un kayak americano excelente kayak tiene sus gendos a ambos lados para poder moverlo por aquí tiene uno unos lachecitos si quieres poner tus botellas si quieres poner algunos accesorios aquí está igualmente en este lado lo tiene como les dije con estos estrapamaja los sillones por si acaso si pasase porque todo puede pasar el mal está picado y se vira tu kayak como tiene estos este lachecitos el sillón no se cae ok está agarrado bien al kayak se viró entre esas el kayak te montas en el kayak y ya no hay problema muy bien seguimos por acá seguimos por acá seguimos con el paring en la parte de atrás el crescent cruz tiene una ventaja que tiene un espacio grande para una neverita miren que el espacio grande tiene él viene con estos parais y estos bonjes y estos bonjes aquí pones tu neverita aquí pones tu bulto tu drive back lo que tú quieras poner aquí atrás muy bien importante ellos tienen un sistema de desagüe excelente porque de la parte de atrás a la parte del frente como ven aquí cuando agua entra dentro del kayak miren por aquí entra en el mismo centro del kayak y se va por estos este desagüe miren acá también tiene varios desagüe y el desagüe de buen tamaño significa que rápido vacía el agua mire tiene aquí tiene aquí si el agua es la chega y cae por los lados estos canales hacen que lleguen al medio y del medio devuelve el agua y no tienes problemas que se te hunda tu kayak no tienes problemas de que hay que mira cómo está esto bien yo eso soy yo cuando yo uso mis calles en todas las calles queda nunca le pongo los blogs porque porque si coge agua vino una hora y entró agua en lo que le saco los blogs y eso pues va a ser incómodo en los calles tienen esos blogs para cuando hasta navegar en agua confinada para que no se te meta agua sucia a un sitio que no el agua no está de limpia y quieres navegarlo pues mira no se te mete el agua dentro del kayak pero en el mar en sitio donde puede entrar agua adentro porque hay oleaje y otras cosas quítale los tapones maneja los sin tapón seguimos por aquí yo quiero que ustedes vean estos son accesorios que trae que son partes no son parte del kayak tú los compras son bolsillos son equipos aquí puedes ponerle el remo lo que le gusta la pesca pueden guardar la pesca aquí abajo y es algo muy importante del crece en cruz el crece en cruz se maneja una persona o se maneja dos personas que significa que si tu esposa no quiere si tu esposa no quiere navegar contigo ese día o tu esposa no quiere navegar no hay problema pones el kayak en el centro ajusta los pedales estos pedacitos que está aquí los saca los pedacitos estos que son los posapiés lo ajusta en el medio y conviertes tu kayak en un kayak sencillo o lo puedes tener dos así que es bien importante esos detalles para que ustedes los conozcan bien quiero que lo vean de frente vamos de frente para que vean la guilla de frente tiene tejando que es muy bueno también para mover fácil entonces como se ve por el frente miren como es por debajo el kayak ven que tiene la área de resalvo y que bien tienen estas áreas no es un kayak plano como no es un kayak plano pues tiene la ventaja que hace el kayak más estable muy bien tiene una la parte del frente tiene bastante pronunciada es muy bueno nuestro amigo aquí robert es el dueño del kayak robert lleva este poco tiempo que ya que ando pero ellos le encanta la máquina los he visto que ya que ando y el kayak es sumamente estable como te gusta el equipo me encanta el tercero que tengo y desde que lo tengo con el mequeo superestable ligero en el agua como la silla el mejor que he tenido hasta ahora vamos a la parte de atrás para que vean cómo se ve por la parte de atrás vienen a la parte de atrás aguanto la frente muy bien gente como les dije ahorita este es el crescent cruz muy bien el crescent cruz tiene aquí el desagüe ponle que como viste el kayak y oyes algún tipo de agua dentro del kayak pues míralo le sacas el taprucito lo vidas y le sacas el agua por lo general estos kayak no hacen agua eso es mínimo puede que con la condensación haga un poco de agua pero ellos son sellados esto no hace algo bien ven que aquí tiene lo que en navegación le llamamos un espejo es flat hay un amigo que le voy a dar la promoción en este vídeo que se llama jimmy kayak solucho que es nuestro amigo este hombre hace los timones para este tipo de kayak así que el que lo tiene quiere que tengas una navegación más derecha más cómoda le pones un sistema de timón arreglas tu navegación completamente bien ahora mira aquí como mira aquí como es a la parte de atrás por eso que aunque este kayak no tenga timón al tener esta parte pronunciada la vez que también abajo y vinidita hace que la remada sea bastante derecha bien derecha tenemos muchos amigos que tienen crecen cruz y sus remadas se mantienen derechas porque en la parte de atrás esto baja bastante y hace que el kayak se mantenga derecho miren qué interesante verdad así que mis amigos como le estaba diciendo hay muchos accesorios para él hay muchas cosas estoy trayendo este review para que todo aquel que tenga algún tipo de duda pues miren este es el momento aquí estás viendo el vídeo yo te lo traigo para que tú decidas tú eres el que decide si te gusta que hay miren al frente como hay como es aquí en el frente se le puede hacer un hatch un pequeño hatch porque es una parte donde puede hacerse un hatch en este kayak bien viene con estas carteritas miren qué bonito no que vienen con ellas tú lo puedes comprar son accesorios pero vienen para él miren qué bonito al mente tu equipito tus cosas esto es esto le entra el agua y el agua sale que no hay problema muy bien ok otra de las cosas que trae este kayak que muchas personas lo piden con esto que buscan la manera de ponerle son los h-rails esos h-rails son esas esos tracks de aluminio que van en esta área aquí tiene para poner un h-rail tiene ya el desagüe para cuando pongas tus h-rails y coges agua salga por aquí miren igualmente lo trae para que el medio y al frente para que se usan estos h-rails aquí se pueden montar tu mount de gopro aquí puede montar tu equipo de caña aunque el kayak no es un kayak pesquero pero con estos sistemas le puedes montar tu portacaña y puedes convertirlo en un kayak pesquero de igualmente así que es uno de los detalles que tiene este esto que está aquí al frente igualmente le puedes poner el equipo que él puso que es como si fuera un tipo de bolsa como una bolsa pero de igual manera le puedes poner los bungees le ponen los bungees puedes poner tus bultos aquí al frente tu drive back y todas esas cosas así que eso es parte de lo que trae el portavasos igualmente aquí al frente y ahí hay muchos accesorios para él así que este es el crescent crew es exclusivo de chat ok importante no lo vende otra tienda exclusivo de chat dios te bendiga gracias por ver nuestro vídeo y hasta la próxima web vale suscríbete a nuestro canal y activa la campanita